Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Darío Noticias. Soy Iris Castillo e inmediato iniciamos con lo más destacado a esta hora. Eurodiputados lanzan iniciativa para cerrar el chipote y otros centros de torturas en el mundo. Los eurodiputados Leopoldo López Gil y José Ramón Bauza son los principales promotores de una iniciativa que podría acabar con los centros de torturas en el mundo, entre ellos el chipote de Nicaragua, la prisión terrorífica en la que el régimen de Daniel Ortega ha torturado a centenares de personas y mantiene recluido a varios opositores, según lo han demostrado informes de organismos de derechos humanos. La tortura, lamentablemente, es una política de Estado no solamente en Venezuela, lo es en Cuba, lo es en Nicaragua, lo es probablemente en Bolivia, lo es en Irán, es decir, lo es en muchísimas partes del mundo, expresó López Gil. El régimen de Daniel Ortega celebró el 19 de julio con altos precios en los perecederos y los opositores tildan el día de revolución. Además de reunir a trabajadores públicos que fueron obligados a asistir al acto del 19 de julio en una placita en Managua, el gobierno de Ortega Murillo parece no importarle que el precio de la canasta básica no vale 200 córdobas, que es lo que al parecer se les entrega a quienes asisten a las actividades políticas, sino que productos como el repollo, que es un perecedero de gran importancia en la comida nicaragüense y de uso en comiderías, se cotizó hasta en 100 córdobas. Un precio inalcanzable para muchas familias en Nicaragua que se sienten asfixiadas por los altos costos de los productos de la canasta básica, que ronda casi los 19 mil córdobas. Las exportaciones de Nicaragua siguen cayendo, según informe del Banco Central de Nicaragua. Las exportaciones totales de Nicaragua volvieron a caer en el mes de mayo, afectadas por la disminución en la colocación de productos elaborados en empresas adscritas al régimen de zona franca, según confirma el Informe de Estadísticas de Comercio Exterior a mayo 2023 del Banco Central de Nicaragua. La razón principal que explica la raída observada en las exportaciones del sector textil es la disminución en los pedidos que hacen las grandes marcas y tiendas de Estados Unidos como reflejo de la preocupación de los consumidores de ese país por la alta tasa de inflación que llevó a la disminución en el consumo de algunos productos. Arrestan a mujer que denunció engaño en el acto del 19 de julio en Nueva Guinea. Elizabeth Mena Mejía fue detenida por la policía el jueves tras ser acusada de filtrar en redes sociales el engaño de militantes del Frente Sandinista a pobladores de Nueva Guinea para que participaran en el acto del 44 aniversario de la revolución. La mujer habita en Managua, pero viaja a los departamentos a vender diferentes productos para sobrevivir, indicó Ivania Álvarez, expresa política. Este 19 de julio Elizabeth se encontraba en Nueva Guinea en la casa de algunos familiares y al ver la celebración decidió ir. Fue entonces que se dio cuenta de una serie de anomalías, entre ellas de que llevaron al acto a la gente de las comunidades y no les dieron ni agua ni comida. Y es momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo de los deportes con nuestro querido amigo y colega Miguel Mendoza, a quien aprovecho para felicitar por ese merecido premio a la excelencia en el periodismo latinoamericano que recibió este jueves. Adelante, Miguel. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos al segmento de Información Deportivas en Darío Noticias. Voy a empezar con la confirmación del calendario de juegos de la Serie del Caribe en donde Nicaragua estará participando por primera vez. Después de tantos años de espera, es finalmente que Nicaragua ha sido admitida, pero a través de un pago que va por los 200 mil dólares. Son siete equipos los confirmados. Los cuatro sembrados, Dominicana, Puerto Rico, Venezuela y México. Y los tres que se le agregan, Nicaragua, Curacao y el último en ingresar, Panamá. Quedó fuera Colombia, van siete conjuntos y este torneo se va a realizar del primero al nueve de febrero del próximo año en el Londipo, el estadio de los Marlins. Precisamente el mismo lugar donde se celebró el clásico mundial de béisbol. Y es una de las razones por las que Nicaragua ha sido admitida, por la cantidad de pinoleros que llegaron a respaldar a la tropa nacional. Y para sacarle provecho económico, porque esto es un negocio, por ese motivo, Nicaragua está en esta Serie del Caribe. El dilema es qué tipo de equipo presentarán Nicaragua. Ahí en Nicaragua se menciona de que viene el campeón del Pomares Reforzado. De esa manera no se va a llegar a ningún lado, porque aquí lo que vienen son los equipos campeones de las ligas profesionales de estos países. No son selecciones. Este no es un torneo de selección. Este es un torneo de equipos campeones de las profesionales. Pero bueno, ahí en Nicaragua vamos a ver qué decisión toman. Nicaragua empezará jugando el día primero de febrero y el primer conjunto a enfrentar es Puerto Rico. Al día siguiente, la tropa nacional se mide a República Dominicana. El día 3 de febrero descansa Nicaragua para volver a la acción el 4 de febrero ante el conjunto de Panamá. Luego, el 5 de febrero, la tropa nacional se va a medir a Curaçao. Al día siguiente es contra México y se cierra el calendario contra Venezuela. Estos son los partidos que tendrá Nicaragua. Seis en total en esta serie del Caribe. Fuera Cuba y fuera Colombia. Son siete conjuntos y este es el reto para Nicaragua. Veremos qué tal le va a la tropa nacional. Juan Carlos Ramírez, el pitcher que estaba lanzando con el equipo Sultanes de Monterrey y que quedó fuera. Lo votaron después de tener seis victorias, seis derrotas y después de lanzar 80 entradas y un tercio, quedó fuera pero rápidamente se encontró nuevo equipo. Estará jugando con los zaraperos de Saltillo de la pelota profesional. Me dijo Ramírez que al día siguiente que quedó fuera hubo dos ofertas y él se terminó amarrando con el equipo de Saltillo. Uno de los equipos de mayor tradición que hay en la pelota profesional mexicana. El que quedó fuera de su organización definitivamente fue Ronald Medrano. Este muchacho que recibió un segundo chance después de varios años que estuvo en la organización de los cardenales de San Luis y es que logró un gran impacto en la liga profesional y también jugando en el exterior. Recibe esta firma pero lo votaron, dice él, que nunca logró ajustarse al asunto del reloj, que ahora los pitchers tienen que ajustarse al tiempo y entonces eso lo descontroló y eso no le permitió un buen rendimiento. Al menos eso es lo que dice Medrano, que después de quedar fuera de la organización de los Reales de Kansas City, ha regresado a Nicaragua y está reforzando a los tantos en la esta siguiente etapa que tiene el Pomares. Otro que está regreso en el béisbol nacional es Jenlor Kutberg, que después de lograr el título de bateo en la pelota profesional de Venezuela y ser designado el más valioso de esta liga, ahora estará jugando con la costa en los siguientes encuentros del campeonato nacional de béisbol Germán Pomares. En la última aparición Erasmo Ramírez en la categoría triple A fue golpeado, tres carreras en tres entradas y un tercio, ahora registra dos victorias, una derrota en 20 entradas y dos tercios, tiene una alta efectividad de 5.66. Hay que recordar que Erasmo empezó este año con los nacionales de Washington, lo votaron y ahora está en ligas menores con la organización de Tampa, con quienes ya estuvo y está tratando de lograr un siguiente impulso en su carrera como pelotero. Este fin de semana, Jonathan Loaiziga, como parte de su recuperación después de una operación y después de estar en la lista de lesionados, ya ha estado boleándose, haciendo calentamiento desde el montículo, pues este fin de semana ya va a enfrentar a un bateador y va a ser nada más y nada menos que Aaron Josh, que también está en la etapa de rehabilitación en espera ambos de retornar al equipo de los Yankees que andan en la lona. El equipo de los Yankees es último en el este de la liga americana, en donde están reinando los Orioles de Baltimore y el equipo de Tampa, que ha sido el equipo sorpresivo en esta división y los Yankees de capa caída. Chohei Otani no se sabe dónde finalizará la temporada, los angelinos están escuchando ofertas, hay equipos interesados, quieren tener a este japonés que es el jugador más espectacular, el mediático y el más popular, el más importante de todos los jugadores por su doble rol, batea y lanza, y desde la época de Baby Rock no se miraba a un jugador con estas características. En Miami, mañana finalmente debuta Lionel Messi. El día 21 de julio se llegó, se va a enfrentar al Cruz Azul y Messi, que recientemente fue presentado, en donde llegaron 18 mil aficionados para ver a Messi, seguramente va a mantener estadio lleno. Ahí en Fort Lauderdale, en donde está jugando el Inter de Miami, que ahora se ha aparecido con una serie de firmas. Ya firmaron a Sergio Busquets y andan buscando también a Iniesta, André Iniesta, el que fue héroe de España en el Mundial del 2010, con aquel gol ante Holanda, pues entonces dicen que es el siguiente firmado, pues ya tienen a Johnny Alba, ya tienen también a Busquets, entonces ahora van por Iniesta. Jordi Alba es, para decirlo correctamente, uno de los compañeros que tendrá Lionel Messi en el Inter de Miami, en donde ya fue presentado y hay gran expectativa por ver a este jugador, a Lionel Messi, que es el mejor del mundo, sin duda, de la historia, pues para mí es el mejor de la historia, ya sobrepasó al resto por su gran trayectoria, después de ese título conseguido por Argentina, con Lionel Messi siendo campeón del último Mundial que se celebró en Qatar. En el Pomares, Álvaro Cebedo es el líder de los bateadores, en Liga Menores, Freddy Zamora tiene promedio de 268 puntos y hay grandes expectativas para nosotros en ver el siguiente trabajo que será este fin de semana de Carlos Rodríguez, el muchacho que brilla en AA con la organización de los cerveceros de Milwaukee y puede convertirse en el próximo Nica en llegar a grandes ligas, estamos a la expectativa si los cerveceros lo suben a las mayores, tiene cinco victorias, dos derrotas y es líder en casi todos los departamentos del bicheo de su equipo, el Biloxi, en la categoría AA del béisbol de ligas menores. Así culmino los detalles deportivos en Darío Noticias. Gracias. Muchísimas gracias Miguel y nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias porque el sueño americano terminó en muerte para tres inmigrantes venezolanos que intentaron cruzar hacia Nicaragua para continuar su ruta hacia los Estados Unidos. Veamos los detalles. Una pesadilla vivieron tres venezolanos que salieron de su país con la ilusión de llegar a Estados Unidos tras fallecer ahogados este jueves después de que el vehículo en el que se trasladaban se precipitara al río Medioqueso localizado en una zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. El accidente ocurrió a eso de las 3.30 de la madrugada. Los medios costarricenses reportaron que seis de los nueve migrantes, incluida una niña, lograron ponerse a salvo tras el accidente. Hasta el lugar se desplazaron miembros de la Cruz Roja que les prestaron auxilio y se encargaron de trasladarlos al puesto médico de la localidad. Y para más contenido informativo visita nuestras plataformas en el streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDario-NIC. Síguenos en Twitter como arroba RadioDarioNIC. Dale me gusta a nuestra página en Facebook RadioDario o síguenos en nuestro sitio web RadioDario893.com. El subo con ustedes, Iris Castillo, y nos vemos en una nueva edición. Gracias por ver el video.